Lo sabes muy bien, me asombro, no puedo expresar Eso me hace feliz, que alguien de aquí es la mascota que te va a gustar Ya deseo que empiece, pero hay reglas que acordar Es realmente importante que quien vaya a ser sea alguien grandiosa y genial Grandiosa, genial, hecho Tengo algunas muy lindas opciones, espera y verás Que sea rápido como una bala y me pueda alcanzar Claro, que tal un conejo, es lindo y tierno y te va a alcanzar ¿Lindo? ¿Tierno? ¿Qué no me conoces? Rainbow Tempé, solo hay que elegirla Una mascota que sea divertida Vamos, el cielo es el límite El cielo es bueno, me gustaría que volara Oh, ¿en serio? Porque creo que este pequeño hermoso tiene todo tu estilo Ay, claro que sí, ay mira, le gustas Paso Tengo algunas muy lindas opciones, espera y verás Y otras focas y más te van a agradar Las nutrias y focas no vuelan Tal vez no, pero he visto a esta foca alcanzar tres metros de altura cuando surca el agua Se acabó, me voy de aquí Espera, sé que existe alguien con tus requisitos ¿Qué tal una mariquita o un grillo? Más grande y genial Más grande y genial, claro Está en este árbol o sella Yo te presento a la gran escurri Es solo una ardilla No es cualquier ardilla, es una ardilla voladora Sí, como te decía Flodershide, ves, no existe Quiero alguien que esté a mi nivel Increíble Y que vuele Que desafíe a la gravedad Creo que quieres un animal que pueda volar ¿Lo crees? Tengo algunas muy lindas opciones que pueden volar Como un colibrí o una gran mariposa, ¿qué tal? Mejor, pero más genial Ok, ¿qué tal un búho, una avispa o un cucar? Hay tantas criaturas hermosas que tú verás Hay halcones y águilas Y los dos son reales O tal vez un murciélago es lo que te puede gustar Nos entendemos Pero en vez de una buena opción Ahora son muchas Muchas opciones Pero son demasiadas No es un problema tan grande si me preguntas Él es increíble Y la avispa lo es también Murciélago que se ha rayado no habrá No, tengo un flamenco rosado Te quiere saludar ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¡Un premio! ¡Eso es! Solo una forma hay De saber qué animal ganará Una prueba, rapidez Agilidad y valor Y todos van a participar Y el estilo hay que pensar en eso Y así yo sabré quién va a poder hacerlo Quién sea genia será Como yo Así debe ser Si mejor ya ves Una prueba, hoy habrá Quien es la más perfecta y grande Es la mascota que para mí Hay que empezar Y que gane la mejor mascota